Viste, ya presentamos esto que dijimos, va a estar el 11 de septiembre en el Coliseo Poestá, con Divino Divorcio, el actor y director, él es el director de esta obra, el consagrado Rodolfo Rani. ¿Nos escuchás, Rodolfo? Gracias, gracias por lo de consagrado. Te damos la bienvenida. ¿Me hacés sentir cardenal o papa? Estamos aquí con Marisa Raidani y Daniel Veloso, te saludamos. Rodolfo, ¿cómo estás? Un beso a los dos, ¿cómo estás? Estoy lejísimo, estoy casi en la puerta de la ciudad de Rosario, porque nos vamos para María Grande esta semana, y ahí vamos a estar en el Coliseo, en la Catedral del Teatro. Yo cada vez que voy al Coliseo es una emoción inmensa, porque abajo está, los Podestá están ahí abajo. Claro, claro. Ahí nació el Teatro Criollo, ahí nació el Teatro Criollo. Es una emoción inmensa, así que sí, vamos a estar. Ahí con Divino Divorcio la venimos haciendo desde el año pasado, que la entrenamos en Carlos Paz, así a Manalama que los lunes, y con buen criterio nuestro productor, Damián Sequeira, dice, no nos van a venir en plena pandemia. Estoy hablando rápido porque yo a ustedes no los escucho. No sé si ustedes me escuchan bien a mí. Te escuchamos bien, sí. Perfectamente. Ahí nos escuchás, ¿nos escuchás ahora? Sí, sí, hay un problema con la placa. Ayer me pasó con la febrera de los mil. Mirá, mirá, ¿ahora nos estás escuchando mejor? ¿Cómo, cómo? ¿Nos escuchás mejor ahora? Te escucho un poquito mejor, pero te escucho como lejos. Ah, mirá. Contanos un poquito de esta obra, que bueno, ya sabemos que es una comedia desopilante, porque es un matrimonio que se separa y festeja el divorcio, ¿no? Sí, en realidad, mirá, es una comedia muy sarcástica, muy idónica, que cuenta la historia de un matrimonio que tiene la fantasía de hacer una fiesta de divorcio. Como si fuese una fiesta de casamiento, pero al revés. Ese es el nudo de la historia. Los detalles quiero que lo descubra la gente, porque hay partes en que se ríen más las mujeres, hay partes en que se ríen más los hombres, pero no se identifican, la gente se codea, y se dice, mirá, mirá, viste, viste, como vos, como vos. Y a la gente lo pasa muy bien. Sí, sí, sí. Y cada uno saca sus conclusiones, o por ejemplo, enseñanza de cómo separarse también. Pero te cuento que en la obra triunfa el amor, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien. En la obra triunfa el amor. Ah, bien, bien. Y bueno, hasta el cura que los casa asiste a esa fiesta. ¿Cómo, cómo? Que para esa fiesta asiste hasta el cura que los casa, ¿no? Hasta el cura que los casa, claro. Claro, claro. Claro. No, no, no. Ahora, ¿nos escuchás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, sí, te escucho mal, pero te escucho. Bueno, te decía, la comedia, la comedia, nos hace falta mucho, ¿no es cierto?, en nuestro teatro. Te entendí, la comedia... Sí, digo, sí, que la comedia, digo, nos hace falta mucho en nuestro teatro, y es siempre bienvenida la comedia en nuestro teatro. ¿En el coliseo? No, en el teatro en general, en general. A ver, Marisa, si te escucha mejor a vos, por ahí. No, 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 te escucho, no te escucho. ¿Nos estás escuchando? Ahí, ¿por qué no grita como cuando éramos chicos? Estamos gritando. Rodolfo, ¿cuántas veces que te hemos visto por la tele, por tantas cosas? Somos admiradoras acá tuya. Acá tenemos la productora que es fan, fan número uno. No, te decía... Claro, muchas gracias, muchas gracias. Para mí siempre es un placer ir ahí a La Plata y nada menos que ir al coliseo, imagínate. Ya hablamos de eso, lo que significa para uno. Sí. Pero tengo muchos amigos platenses. Tengo muchos amigos platenses. Sí, no, lo que te decía Daniel con respecto a la comedia, que nos hace falta reírnos un poco más, ¿no? Porque siempre... No, claro, pero la gente está... Imagínate, después de dos años de la pandemia, de todo lo que pasamos. Claro. De todo lo que estamos pasando. La gente necesita reírse, necesita... Yo, mirá, yo siempre digo que si logramos hacerle pasar un buen rato en estas circunstancias, pues, misión cumplida. Pero la gente tiene ganas de salir, de abrazar a sus amigos, de salir a comer, de salir al teatro. Y eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Hay que cuidarse, hay que seguir cuidándose mucho. Seguro, seguro. Y encima, viste que la ciudad de La Plata también tiene mucha movida de teatral. Así que la gente la toma como una salida, empieza ahí, como decís vos, después se va a cenar, sigue. Claro, es la salida. Es una gran salida. Se lo queda la salida al teatro, siempre. Mirá, yo siempre digo que lo mejor del teatro es que uno después va a comer. Seguís cocinando. Para los actores también y para el público también y comentan la obra, que le pareció. Es como un programa, forma parte. Forma parte de la salida al teatro. Seguro. ¿Y vos seguís cocinando, Rodolfo? Que siempre tenías esa... Para la familia, para los amigos, pero no, no, no soy profesional eso. Me acuerdo verte en Los Machos. Alguiñano se iba. ¿Cuándo cocinabas? Bueno, me dijo, ¿no quieres seguir vos? Y el productor de Alguiñano estuvo conmigo. Eso me permitió vivir cuatro años en España, por ejemplo. Y le dijo, lo hago, pero si hago lo que hacía Alguiñano. Que venía y graba 50 recetas y se va. Eso hice yo. Pero no es lo mío, lo pasé muy bien, me divirtió mucho, me gustó, pero no, no, no es lo mío. No es lo tuyo. No, no, es para los amigos. Mirá, el cocinar es un acto de amor. Sí, seguro. Y ahora vos prendés el televisor entre Estados Unidos a Tailandia, pasando por Buenos Aires, son todos programas de cocina. Sí, sí, se puso de moda. Y ya nadie más enseña a cocinar. Son showman de la cocina. Sí, son artistas. Son artistas, sí, es verdad. Son artistas, sí, totalmente, totalmente. Y viste que todo el mundo quiere la televisión, tiene un atractivo, viejo. Todo el mundo quiere poner la jeta. Rodolfo, y hoy vos... En vez de cocinar bien, quieren ser simpáticos. Claro, sí, sí. Rodolfo, ¿y hoy qué ves vos? ¿Qué ves vos hoy de televisión? ¿Qué es lo que te atrapa de televisión, del cine, del teatro? ¿Qué es lo que te atrapa? ¿Vos me decís que me atrapa de salir en gira? No, no, de vos como consumidor, ¿no? Vos como espectador. ¿Es verdad que me atrapa de la televisión? Sí. En este momento absolutamente nada. Ah, qué bajón. Y no es vano, de la mística de nuestra televisión no hay, no hay ficción, no hay nada. Yo no tengo ganas de ver una ficción turca. Claro. Que sé que son turcos doblados a castellanos, no tengo ganas. Es verdad, veíamos tantas lindas. Pero además hacen novelas que nosotros hacíamos hace 70 años atrás. Claro, claro. Pero no importa, yo creo de todas maneras que es cíclico. Mira, si mañana un canal hace una ficción y esa ficción tiene éxito, todos los demás canales van a volver a ser ficción. Claro. Pero en este momento es el que me atrapa, el que me atrapa, no sé, no sé, alguna noticia, alguna cosa, no sé qué decirte. Claro. ¿Y en cuanto al cine? El canal para los chicos, el dibujo animado, qué sé yo, Pepa, me encanta Pepa. Pepa Pig. Me encanta Pepa, lo veo con mis nietos. Mira, Rodolfo, ¿y el cine? ¿Y del cine argentino? Y el cine, la verdad que voy poco, pero nosotros, viste, también es cíclico, ¿no? Uno tuvo la fortuna de estar en las grandes épocas del cine argentino, desde que era chico. Sí. Pero también ahora, primero que es complicado porque no hay crédito. Y después viejo hacen, qué sé yo, no sé qué decirte, la verdad. Pero voy poco al cine, no voy al cine, no veo, no veo. Ajá. Y si vos, por ejemplo, que sos, viste, vos decías, bueno, consagrado, yo digo, un reconocido actor, ¿no? ¿Sabés qué veo en televisión? Yo sabés qué veo que me hacen pensar. Sí. Yo veo en TCM, que pasan cantando bajo la lluvia. Ajá, sí, pasan películas. Es la con Malté, la otra de Bogart también con... Casa Blanca. Con Gilberman. Claro. Claro, Casa Blanca, veo ese canario, la verdad. Claro, claro. Estoy medio enojado porque te juro que pasan todo el tiempo lo mismo. Está, claro. Alta sociedad con Bill Crossley y Sinatra, que parecen los payasos vestidos en esa época. Claro. Vos sí estás en una... Pero son maravillosos y cantando bajo la lluvia que la pasan todo el tiempo y muero por Jim Kelly, Donald O'Connor, sobre todo. Claro. Este año, Rodolfo, igual estuviste en la temporada de la serie de Netflix. Estás haciendo de un villano. Ah, estuve en Netflix, sí, con El Marginal, sí. Linda actuación, linda actuación esa, te habrá gustado hacer bien de villano. No, estoy muy contento con el resultado del Marginal, la verdad. Estuve muy... Es muy buena. Muy, muy feliz de haberlo hecho, lo hicimos en plena pandemia. Estuve con un frío terrible, además. Tiene una fábrica abandonada de vuelo. Pero contento y feliz porque es un resultado magnífico. Disfrutás mucho haciendo teatro o televisión o cine, ¿qué es lo que más disfrutaste? Mira, son tres cosas totalmente distintas. Disfruto el teatro, disfruto la televisión, disfruto el cine. Yo no tengo preferencia, a eso me refiero. Yo siempre tuve, nunca creí en la profesionalización de la profesión, no sé decir... Yo nunca creí en eso de que actor cómico, actor de comedia, actor de teatro, actor de televisión, actor de cine... Un actor tiene que hacer todo. Tiene que hacerlo bien que para eso le pagan. A mí no me sorprende que alguien haga bien lo suyo. Lo que me sorprende es que lo haga mal y le paguen encima. Ah, claro, sí, 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 es verdad. Y hoy, ¿cómo ves en la actualidad a los actores y las actrices argentinas el nivel de actuación? ¿Cómo lo ves hoy? Y mira, lo que pasa es que los actores argentinos son un ejemplo del mundo. Mira, en España los grandes maestros teatrales son argentinos. Sí, tal cual. ¿Vos te acordás lo que eran los españoles antes actuando, declamando todo el tiempo? Que parecían que no existían. Bueno, eso se les enseñaron los profesores de teatro argentino. A la naturalidad, a la realidad del cine español que me encanta, que es maravilloso. Las cosas que hay desde Almodóvar pasando por todo lo demás, ¿no? Por Saura y todo lo que es. Sí, sí, sí. Así que, sí, no, no, acá hay un nivel actoral. Además el teatro, no hay una ciudad en el mundo con las cantidades de salas teatrales que tiene la Argentina. Y en el interior ni hablar. Claro. Sí, el nivel... Los teatros magníficos de las sociedades españolas, las sociedades italianas, son los teatros, sigo en plena gira y los conozco todos. Claro, claro. Y el nivel actoral que hay, sí, es muy bueno el nacional. El teatro argentino es excelente. Es excelente. El nivel actoral que hay es... Y la amplitud que hay... No, extraordinario, extraordinario. Grandes actores, grandes actrices. Y un público te atreveró por excelencia. Claro. Y vos, Rodolfo, tenés una deuda de decir, uh, me faltó actuar con esta persona y me hubiese encantado. ¿Tenés alguna deuda, sí? ¿De trabajar con alguien? Sí. Mirá, trabajé con Volonté, pero sí, claro, me hubiese encantado laburar con Pastoreani, con Brando, con Tencentré, sí, claro, que me hubiese encantado. Nada de chiquitaje, para grandes. Claro, sí, me hubiese, por supuesto, me hubiese encantado, sí, con Giancarlo Giannini. Tuve la fortuna de laburar con Volonté, que vino a hacer Funes un gran amor acá con nosotros. Claro. Ah, Funes la que... Claro que me hubiese encantado trabajar con alguno de ellos. Funes un gran amor, la que trabajó Moria Kazan, este... Sí, ¿no? No, Funes un gran amor, no, 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 Funes se llamaba el personaje que yo hacía en la mujer que tocó a ver guapo. Ah. No, Funes un gran amor con Graciela Borges. Graciela Borges. Y la dirigión de La Torre. Claro, Graciela Borges, claro, y claro, Raúl de la Torre. Claro, claro, claro. Claro, sí, me acuerdo, me acuerdo de esa. No, pero lo ves Funes un gran amor porque el personaje mío de las mujeres son cosas de guapo se llama Funes. Claro, tenés razón, claro. Sí, sí. Pero qué bueno. Y bueno, y ahora que vemos esta obra, que estás haciendo Divino Divorcio, ¿no? Sí. Ya que te vas a separar de Jessica Jules. ¿No le puede decir que se case conmigo? ¿Cómo, cómo? Si no le puede decir a Jessica Jules que se case conmigo, ya que te separás de ella. Ah, bueno, vale, capaz que sí, ¿no? Porque hoy en día no hay muchas ofertas de eso. No hay muchas ofertas de casa mía. Bueno, y la productora me está diciendo que vos te quedes con ella. Le paso un dato, le paso un dato a Jessica. Bueno, ahí está. Bueno, Tano, la verdad es un placer escucharte y bueno, y te deseamos lo mejor para el once. No, usted, lamento, lamento. Sí, no se escucha bien. Pero está bien, es una anécdota. Te digo que adivino el 90% de lo que me dicen. Es decir, mi cerebro todavía funciona. Ah, sos un grande. Sí, grande. Grandioso. Vamos a ver si... Le mando un abrazo grande, gracias por el llamado y nos vemos ahí en el Coliseo. Dale, nos vemos en el Coliseo. Un abrazo grande. Un abrazo grande, gracias a ustedes por el llamado. Que tengan una buena vida. Igualmente. Igualmente, para vos. Bien.